Voy a ver si se me escucha por Twitch y voy a poner que estamos en directo en Twitter. Yo creo que al Migueles y lo pincamos te termina bajando el juego, tío. No va malamente los seguidores de Twitch, tío. Tú dices a ti que la gente se vaya a dolar el stream y que bajes en un número, que te raya. Para mí raya que la gente me sigue en ofarte, tío. En directo, Warzone, poniendo muy fuerte. Si tuviera yo eso más o menos montado, habría stream. No tiene el apuesto ya, ¿eh? Ahora mismo creo que no. Ya, se han pulido más para adelante, gente. Quillo, llevo un minuto. Bienvenido, Antonio. Estáis a la pesquísima, ¿eh? No me dejáis, Quillo, ni respirar, ¿eh? Muy buena, Antonio, muy buena. Muy buena, tío. Así es. Botín trios. Vamos a hacer un botín con trios, aunque nos falte una. Igual que ponga un astrolopíeteco. Lo digáis eso, cabrón. ¿Qué pasa si regalo suscripción cuando no hay nadie? Que se la da alguien aleatorio, ¿no? Sí. Tú puedes regalar siempre suscripción y se la da algún random. Puede que no estén viendo el directo, puede que... A mí me... A mí me diré una vez. A mí me diré una vez. A mí me diré una vez. Incluso se la podría llevar el Nightbot. A mí me la diré una vez en un canal que yo no tenía ni el follow down. Pero tú veas. Solo por pasarte. Es que no entiendo. Claro. Solo por haber estado a lo mejor en el chat o algo, en algún momento te puede caer una sub. Sin tener el follow down. Es una locura. ¿Habéis visto lo que van a poner del bosteo de canales? Me parece una idea malísima, no lo siguiente. Me parece absurdísima, tío. A mí me parece absurdo, pero a la vez también me parece que gente que más o menos... Tenga la posibilidad de estar más arriba y no lo esté. Porque no llega o porque tal. Quizás le pueda ayudar, ¿sabes? Un segundo, gente. Me voy a quitar el pico ese que tengo aquí arriba de... Porque tú piensas que ahí a lo mejor streamer pequeño, tío, que... Juegan decentemente, tío. Juegan decentemente. Y aparte tienen el stream montado decentemente. Y no están teniendo... La repercusión que deberían tener a lo mejor. Eso es lo que siempre hablamos aquí, tío. El tema de... De que gente que se le ocurra un crit show y luego pues... Se como un carajo. Que hace? Como va esto, no? Es que me está disparando. Un tío que arriba. Que coño. Le doy y cierro el stream. Os lo juro por mi puta madre que cierro el stream. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues he tirado un cuchillo y no le da el tío de milagro, tío. Te da los 60... Un momentito, gente. Que me siga dando sordo. Te da los 60 frames estables. Quizás sea por el stream. Pero lo mismo me conviene ahorrar más. Si. Cuando juego en bajo, si me... Me sale los 60, tío. A ver, mi ordenador. No es el ordenador de Ibai, pero... Lo actualicé este año por lo mismo. Siento todo esto. No se que le pasa a la pantalla. Vale, tu me ves. Yo era un flipado del botín, eh. Creo que era... Me gustaba más botín que el baterro y el normati. Ya hay, eh. Venga me de clase. Tengo a la Oden. Le doy selección táctica, eh. Bueno. ¿O qué va a hacer de coax? Vida lo que, tío. No. ¿Hola? Ha batido en la cabeza un tiro, joder. Tardo mucho en apuntar, tío, con la Oden. Muchísimo. No entiendo nada. ¿A cuántos FPS vas tú? 60, nene. ¿60? ¿Lo tienes fijado ahí o qué? Sí. Vale, vale. Pues la gente con la escopeta, ¿no? Hola, Supreme. A la próxima puede contar, si quieres, sí. Si vamos aquí bajo los seguidores. Sabéis que estoy volviendo un poquito a poco. Que estoy entregando otra vez, porque... Si te compro un micro, puede entrar, tío. Si te compro un micro, puede entrar. No, es que a veces se te escucha muy mal, Supreme. Pero vamos, no pasa nada a ti. Oh, oh, mamá. Oh, mamá. Tú me tiras el Prime y... Vamos. Y luego, te imaginas. Este carrilero. Por dos y malos. No, lo que pasa es que muchas veces no se te escucha, tío. Y Warzone es un juego que es muy necesario el tema de... De la comunicación, ¿sabes? Falsísimo. Ay, 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 que casi te salvo tú. A mí no sé por qué no... No apunto tan rápido con la Odin como antes. Voy a mirar las ventajas después, tío. El Prime es como el Passe B. No, sabes que yo juego siempre con seguidores siempre que puedo. Sí, me da igual. Otro mes que pueda te lo doy, bro. Muchas gracias, Supreme, tío. Ya te digo que no... No pido suscripción ni a quien quiera. Dale a que la de, tío. Ya sabes. Vamos juntarnos, ¿no, quillo? Podemos pillar del Mag Buscado. Hijo puta, me está instalando un tío, quillo. Joder, tío. A ver, quiero cambiar de... A ver, un momento, quiero cambiar de... Pile contrato, ¿vale? Ahora soy un objetivo. Ahora soy un objetivo. ¿Veis como ha dado mucho la punta con la Odin, gente? Y la Odin... Hombre, si pilla el tío de espalda ahí de lejos me da igual. Pero de frente no. Voy para allá. Nenetrones. Oh, bien hablado. Oh, hijo puta. Acaban de pegar un francazo, gente. Lo que no sé es de dónde. Tío, ¿dónde estás ahí, tío? ¿Dónde está tu hermano? Yo en una casa, tío. No sé. Pero es que... Quiero saber dónde, tío. En... En este superhechor. Ah, que tú has pillado el Mag Buscado, ¿no? A lo piso. De hecho, me están quemando vivos. Ah, mierda. Para que te coge el Mag Buscado que estás colgado, ¿no? No, porque soy una puta máquina, tío. Vamos a matar. Taco, cómo va la cosa, guapísimo. Cómo vas? Cómo lleváis este... Hoy estamos a viernes, ¿no? Viernes, ¿no? Voy para ti, Villarro. ¿Habéis visto qué máquina es un Terminator del Warzone? ¿Me hace nada más a cuento que yo morí por en tu cámara que voy a yo? Voy para ti. ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Pero tú has visto que lo ha matado en el aire, no? Sí, sí. Pues no lo había visto, ahora va. Ah, ah. ¿Pero el segundo lo has visto también? No. ¿Lo has visto que le ha dado un tiro, no? Yo he visto un chaleco saltar... Enemigo descendiendo sobre la zona. Pues luego le ha endiñado en la frente. Tío, ¿por qué intenta imitarme, tío? Estoy probando la punta. No pasa nada. En mi arma me tiene... Qué buena es la Oden, tío. Qué buena es la Oden, tío. Me han marcado, tío. Soy uno de los mayores recaudadores de la grieta del invocador. ¿Qué eres? El que... El de Hacienda, ¿no? El enemigo descendiendo sobre la zona. Cuidao, cuidao, cuidao. Yo de nada, nenetron, eh. Hay gente, tened cuenta de que os leo cuando puedo, ¿vale? Has visto como te mataron apuntando perfecto y viene el tío con su rabo apuntando ya y te mata de dos tiros. Pero eso pasa siempre, tío. A ver simplemente diferencias de horas de juego, ya sabes. ¿No vierbes? ¿Tú qué dices? Obvio. El enemigo desciende sobre la zona. Creo que viene a trabajar por ti, el tío. Muerto. Abatido. Venga, dos. Y equipo eliminado. ¿Te ha tocado? Sí. Sigue recargándonos, nene. ¿Dónde está? Abajo, tuya. El tío es aquí. Se ha agachado. Cómo se pega la gente en piscina, eh. Otro más aquí, yo. He fallado de tiros, tío. Me voy a echar pa'lante, tú. Que me voy a poner serio. Se va a poner serio, se va a poner serio. Ah, llevo C4, vale. Me podría intentar bajar pa' ya con ustedes, pero... No, 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 no. Olvídate. Porque el superhector es un liazo, tío. Vale, he tocado. Mierda. Más que imposible que yo... Qué locura allí, ¿no? En verdad es que no puedo vida, tío. ¿Qué hago? ¿Me voy pa'lá? No, de tuquiera. Yo voy a cambiar de arma. Voy a probar las choas, tío. Todas las nuevas ahora. No sé yo si salí, tío. Con mi... AX-50 que ha tiempo en los juegos. ¿La ha dado? No. Soldado enemigo en camino. Mierda. Oh. Hay una cosa a la que no termino de acostumbrarme, tío. Que es la ventaja de especialista. Que eso antes no sabía, tío. Ahí me tocó y me parece extremadamente roto, tío. Arriba es la torre, ¿no? Si quieres chumbichazo ahora. Me cae rápido porque es que hay tanta gente que no me fide quedarme en el aire, tío. Yo, no vean. Me la han diñó. Desde la azotea, desde la azotea de arriba. No. Vale, desde la otra. Me ha roto un polis, tío. Jejeje. Si, tío. No es de aquí. Falsísimo. Me mata. Bang. Hay que volver con la fuerza de paz. Si salimos ahí, vaya. Con el switch. Es el nuevo, ¿no? Cuanto vamos. Joder, hijo. Y yo, yo llevo 6. Antes de caer, tío. Llevo 6, hijo. Cuidado, ¿eh? Ahora va y me disparas otra vez, tonto. Hubo dinero Joder, vaya rata es Canada Oh, 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 oh! Tranquilidad, oe! Tranquilidad que veo aqui gente que esta Transjardeando un poquito! Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado. Mira te voy a hacer una cosa tío, la gente que me hace, lo que me acaba de hacer, de verdad que no lo entenderé en la vida. El tío cae en paracaídas, en el aire me pega un rafagote perfecto, abre el paracaídas y se va, no lo puedo entender. Una cosa de las que más me rayo de Warzone. De chill. He vuelto a la zona, forma el símbolo. No en serio, hermano. ¿En serio? Ese está muy tocado, el que ha subido arriba. Tengo un tío arriba mía. Está muy tocado. Me mata. Baf. ¿Con qué arma? Madre mía. No sé, tengo que verlo. Me ha metido dos tiros en la cabeza y me ha matado. La mp5, la del blanco seguramente. Hay que ir con nosotros tío. Voy para allá. Porque ya queda poquito de partida. Sí, eh. O bueno. Es que me veía como súper atrás, sí. Mientras llego y no me dispara la gente, ¿sabes? Obvio. ¿Ve? Madre mía. Tío. 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 ¿En qué momento me ha tirado la mierda esa, bro? Tan rápido. Joder. Aquí estoy cubierto, pero no sé si vais a llegar. Por qué está en nota de rata. No, a ver si no me rendo igualmente. Me mata. Va. Le voy a cambiar la mira al card. No es la buena, tío. Vale, ya va a terminar la meta, por favor. Está hablando de Ale, tío. Madera, tío. Dice el Ale que hablemos por el juego, yo por el juego no va a hablar. Me vuelvo loco. ¿Cómo? El Ale, que hablemos por el juego de Warzone, no por Discord. Ahora es que si esta en la play es un coño así. Yo lo he puesto para el chat, creo. Yo es que cuando lo archivo me vuelvo loco, tío. Ah, donde estas? Subprint te invito, vale? Y ya cerramos con Ale los 4, vale? Luego vamos rotando. El car, el car... A ver, lo tengo. En la V tengo para usar para hablar, vale? Lo tengo activado. Hola? Vale, si, si. Igual tu me tienes que silenciar, sabes? No, no, no tengo puesto el chat. Que mira llevas tu en el car, tío? Y mira de fombreo, la segunda mira. La segunda, creo. Ah, ahora que ha dicho mira tengo que cambiar la de una que tengo puesta mal. No, pero no puede ser la segunda, no? Pues yo llevo la de precisión. Y es una por 7. Ah, la mira, vale. Espera, la mira, te digo ahora. Espera, espera, espera. Que te he dicho... Otra cosa. Eh, llevo la mira de precisión. Quiero, pues yo la llevo y no veo nada con ella, tío. Y de la mira de precisión llevo personalizada y la retícula es la segunda, eso sí. Y yo como puedo personalizar las mirillas, tío? Que no me acuerdo. Arriba. Ah, vale, aquí. La segunda, no? Vale, esto ya otra cosita. Aunque esta tampoco... La punta de alfile me lo pone yo. Tanto aquí como con la de... Eh... La esterlina esta. Esta de aquí. Lleva la gente con unas miras del averno, tío. Vale. Supriense aquí ya. No, están partidos. Podemos ser una mientras. No madre mía, tío. Putos memes. O echarnos otro... ¿Se conecta? No sé si se conecta... No sé si va a conectar el ale o... Dice que es la solución imprevista, dice. Ah. Vale, pues yo que sé. Como tú quieras. Vale. Le voy a dar mi Battletag. Dame un segundito, gente. Dame un segundito, gente. Aquí. Lo voy a pasar por captura. Me da mucha pereza, tío. Escribidlo. Me da mucha pereza, tío. Escribidlo. Está bien. Tranquilito. Vale. Está bien. Está... Botín sin... 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 Es muy divertido. Es muy divertido. Ahora llevándose a alguno, le damos... ... Forte. Forte, Julius. Miguele cuando va a entrar? No me ha dicho ni hola, que poca vergüenza. ¿Ya está en la carita o que? El Ale me envía mensaje de boca, sabe que no puedo escuchar aquí en directo. Yo desde... Ah, es verdad que el Ale me tiene, cojones. Pues nada, cuando se conecte pues ya sabe, lo invito. Esta noche, gente, posiblemente inicie Monster Hunter Double Cross en el canal, ¿vale? Hola, ¿cuándo es el sorteo del mechero del B? Tengo aquí un mechero que lo sacáis en los chilo de la feria. Lo que pasa es que como verde no se va a ver, el hijo de puta. Perdón, perdón, ahora. Bueno, esta es mi camp de Monster Hunter, no me hagan mucho caso, aunque estemos jugando a Warzone. El mechero del Betis, lo que pasa es que no se va a ver bien, porque tengo los cromos metidos y demás, pero lo sacáis en los chilo de la feria. Y no sé, el sorteo del mechero del Betis, en verdad no tiene mucho. Está guapo, a mí me gusta hacer todo el rato esto. Aunque no se cargaba, me gusta escuchar sus neons, como ASMR. Queda un toque así como de empresario, ¿no? ¿Tú qué dices, Bierba? Tuve una persona que va con un Zipo, pero con un Zipo de verdad, no con esa mierda, y tú sacas el mechero y dices, ese chaval es streamer de éxito. Y seguramente es tributo en Andorra. Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado. Soy rotísimo. Tengo una polla que no me cago en los pantalones. Me cago en tu puta madre, me mato. En serio, me tiro una de él. Vaya triste. Quillo, ¿te no será del típico que juega y lleva la bomba esa de fuego para rematar a los que se mueren? Que mal al lado, yo llevo cuchillos, tío. Aquí hice 4, ¿no? Yo supongo que para los coches lo llevaría yo. Me lo tengo que quitar, yo soy más de cuchillos. Que es el mítico 100-0, ¿sabes? O lo hacen muy bien o lo hacen muy mal, tío. Vamos a visitar la zona de guerra, tío. Eso es la gasolinera del Reino Unido, tío. Nos van a por gasolina, loco. La que hay forma allí, eh. Tenemos un calvo en el equipo, eso no me gusta nada, tío. Hola Juan Carlos, chupapijas. ¿Cómo te va, Marco? ¿Cómo te va? ¿Cómo va este viernes? ¿Vais a la feria o qué? Una saltamos y ahora voy a otra suya. Me cargo quien tú quieras. Bueno, por aquí, ¿no? ¿Eso es barrio bajo? Mismo. Ya ando bien, de relax. Hoy toca desconexión total y absoluta. Iba a ir a la feria después, pero mis padres me han hecho la trama. Así que no creo que salga. Una polla. Me va a matar, compañero. Lo tiene el Fener, lo tiene el Fener. Buenísimo. Reanimame, nene. Sí, sí. Me ha desblocado un machete, loco. Me ha pillado yo pasta. ¿A quién hay que matar? Me ha desbloqueado aquí. Par de Lely, tío. No puedo. Me han tirado un ataque aéreo de precisión encima. Vaya casualidad, tío. Vaya casualidad, tío, que sea. El de Lely, tío. El de Lely, tío. Que se vayan a la rata. Voy a pillar cajas, tío. Voy a jugar a botí en serio, vaya. No te sentaste, wey. En Sevilla se finde. Ahí está la feca de las naciones, tío. Yo me acuerdo que fui a Vela el año pasado. Un año pasado, no. Cuando no había COVID. Hace, yo qué sé, 800 años. Tenéis gente en vuestro edificio, Villarba. ¿Dónde? Creo que abajo, eh, ¿dónde soy yo? No, no puede ser. Te lo di. Hey, hey, son aquí. Vale, sí puede ser. Sí puede ser, ¿no? Sí, 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 totalmente. Voy por la escalera. ¿Está el Fennec ahí contigo? Pues estaba. Me hace una cosa súper cerda, tío. Me hace una cosa súper cerda, tío. Aquí Loader 2-0. Recibido. Ataque recibo lanzado. Extasión a la esfera. Marcad una zona de aterrizaje para la recogida. Vaya 3-harders, ¿no? ¿Hay gente aquí o no? Contrato. A unos 33 metros. En sur. Abajo seguramente. Si son 33 metros. Si no, lo trinco ya ahora. Es la prima de esa, viva ya. Que llevo subiendo 16 plantas a pie, tío. Que me cago un día. ¿Qué está pasando aquí, tío? El objetivo de la recompensa ha caído. Bien hecho. Soldado enemigo en camino. Lanzo pecadora. Vale, ve. Uno se ha ido para abajo, ¿no? Uno se ha ido para abajo porque se ha pegado en las frentes. Voy a reanimar a ese chaval. Bueno, va tú, ¿no? ¿Dónde andará el hijo de puta, tío? No lo veo ya a Radan. Que lo ha matado, cabrón. Que le he cagado en las frentes. Y como se ha ido en el cacharro, tío. Bravo. Yo pilla caja, tío. Que no vienen más. ¿Quién quiere un fusil de precisión? Vale, que voy por... Voy a ir por el otro contrato. Vale. Yo bien te voy noteando. Ya, ahí, cariño. Tío, torreta de blindaje, tú. Tío, torreta de blindaje. Digo, caja de... Aquí hay blindaje. Hugo no se ha dejado los objetivos, cojones. Vale, entendido. La verdad que por poco lo ponen más lejos, eh. ¿Vamos o qué? Vamos por ahí. Venga, que me van a abarcar ya mismo en el mapa, tú. ¿No tienes placa? No. No me falta, cajones. O para lo tengo en el peso. Sí, porque voy... Porque voy solo, hermano. Pero no te quejes que vaya con el Mercedes, cajones. O... O... Eh. No, ha sido ese, ha sido ese. Qué vaya pastillero. Esto que es la caja esa de placa, hermano. A mí me escucháis, tío. Hola. Hola. Moriremos, tío, ya. Pisaremos una mina o algo de eso. Yo me cago en el trailer de la temporada. Que no se puede omitir. Uh, que está metido en el store, el hijo de puta. Sí. Paredito lo que pasa, guapísimo. Hay gente aquí muerta. Qué miedo. Te llevas fantasmas o algo, ¿no? ¿Cómo está la foto ahí, bro? Está calentona. Quité los cofres, no. Bueno, sí. Por punto, sí. Porque es que tengo una cantidad ingentra mismo de... Suscribizores, tío. Hola, hola, hola. Hijo de puta. Ahora sí. Están escondidos detrás de las cajas de Superstore, tío. ¿Hera que hago? Te metes a estoraje. Que eso es malo. ¿Hera que hago otra vez? Vale. Ahora que hago con ustedes, ¿eh? Está abajo, tío. El muy perro. El muy perro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Dale. Okay, claro. Buenlo, también veílo. y el mismo mapa no chavales ha batido uno y me tengo que ir de aquí buena hostia chaval me ha pillado en el aire de ataque aéreo está arriba la terraza no me cae por mi en la terraza hay uno detrás mía no puedo pasar el juego está tan bien hecho me mata en la primera planta en el edificio azul en la escalera ahora ha subido a... lo busque predator pero no tengo tiempo a pagar esas cosas ve patín ¿cuánto llevo? dos por donde subo yo ahí no me acuerdo pues báctela de gente vayan acaba de dar la kill que es i ¿no? me ha batido a dos personas aquí como ha muerto verdad la mía que es una tío bien pero es que... y ya estoy aquí un momento dale terminamos y entra ¿vale? tonta tío no tengo visión tío venga predator tío gracias loco voy a pasarte muchas gracias joder con el espacio aéreo tío llevo con un puto ataque que no he podido tirar tres horas hermano jajajaja te lo juro tío que pereza loco nada nada tío no sirve tío contacto con objetivos nada no empecé a ver tengan ayer los notas muerto uno muerto uno y no son de ser el otro voy para allá el camino ahí está la pasta ahí está la pasta tengo aquí un subfusil si alguien coja esto ahí está la pasta le pilla a eso vale he pillado la pasta pillado la pasta no está pillo placa pillo más dinero me subo arriba ¿vale? ahí está la pasta estoy en sección táctica por si te interesa salir aquí otra vez pillo placa tengo pero... no veo ahora gente por aquí cerca ¿dónde están ustedes? abajo tuya abajo vale subiendo ¿no? si y el compi no tengo ni idea pero lo están disparando ¿no? no a mi ¿de dónde? de allí ahí estaba tío me pongo en marcha comprendido estaba tío detrás de los mierdas estas esto mira por ser streamer de éxito tío mi ataque a héroes si entras loco pero no lo he matado ningún impacto en ese ataque vale me quito de aquí ¿por qué es? ¿no te gusta esta zona? no porque me pueden jugar a la espalda tío es que no tengo ningún frenco tirador o sea que no eres un hombre jajajaja eh camión hidalado eso que es que coño suena tío el avión este suena tanto tío no viene nadie más por aquí o que? vamos deberíamos asegurar la pasta tío eeeeh si queremos ganar algún botín vaya si vámonos uuuh ¿de dónde bro? uuuh vale me pira me ha endiñado vale me escondo mientras eh porque la terraza esa está llena de gente tío de aquí arriba creo ese lleva dos tiros mío el helicóptero lo habéis solicitado vosotros no? si estoy viendo jajajaja te buscan directo igual que? te buscan directo y que? me va a dejar la vida o que? eeeeh esto es vici que máquina aquí tu si que sabes lo que me gusta oye hay que tengo un tio delante con un flaco de rabo me comió este un anuncio eso te tiene que dar dinero por cojones no? algunos hay que sueltas eh arriba de la casa hay otro me voy a poner en el amigo eeeh me está disparando algo o alguien hijo puta déjame empa cabrón he pillado una pistola sin querer quillo quien coño juega este ingeniero de la puta naturaleza tío voy a tener que llamar a Michael Jimenez para que se mire esta pistola chiquillo uuuh uuuh vaya tirito a doscientos metros yo uuuh cual? es ni perfuci no o? si bueno aquí llevo fufuci en verdad es que llevo la oden tío oden y... y pp5 me mira las clases me mira las clases es que como me pretende que yo me meta ahi tío en la casa no? osea el perro yo es que no lo veo esperate me hace bien super short tío estas notas rateando en la casa tío estao ha saltado ha saltado ha saltado cuidao que hay una de estas eh? por detras un tiro a la cabeza creo tío hay putas me matas desde a ver pica mi pasta billarba ya 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 creo que ha sido de otra tarde de super short que ahora que hay algún capullo tío billarba tu tienes puesto la voz por el fuego también? eh estoy en disculpe lo tengo puesto por ahí estoy activado ahora ponerse la voz por el juego y yo juego con esa voz a ver después teniendo los cascos un coñazo tío no lo veo tío eh? no lo veo tío eh? no lo veo tío mando un whatsapp cuando llegue eh? otro más otro más tocado en terraza muertísimo arriba hay un nota eh? hay un nota arriba del fennec eh? te tengo cubierto vierva el de aquí lo he matado yo no veo movimiento ah yo estoy chilling bro tío o que? tío 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 descendiendo sobre la zona donde bro? por mi lado no se ¿qué? he escuchado a alguien partirse a las piernas o con? otra vez ah vale estos pavos son soldado enemigo en camino eh? contacto con objetivo vale lo tiene en la casa el fennec veo movimiento no se ve nada ahí dentro tío ¿otra ha entrado? en la casa si veo movimiento se que hay pilar streamer ah tío me han diñado loco no lo veo tío que bueno el fennec coño yo lo de tercer puesto no me pokeja la verdad a ver cuánto hemos matado a 6 me he cargado yo tío ¿y yo? a 13 no está mal que te siga aquí con este fondo y de tu hermano que me di una view que se calle la puta hay que había estado jugando lo de los dineros claro para probar mientras gane vale cuando quieras te puede meter ustedes podéis poner el audio por el juego que tengáis el disco ¿eh? el Villarba si pero a mi no me gusta porque escucháis rebotado a mi yo lo tengo activado es por eso que invítame Iván streamer de calizan bueno no directamente a élit pero que es eso que yo voy a tener de fondo mi amute aquí ¿sabes? y voy a hablar por el otro eso es mi vale perfecto mejor por el señor te escucho doble tío claro ahora es por eso no te peces ¿que hacemos? ¿un trio o que? o el Ale tiene miedo al éxito dale dale trío ya si quieres trío ya claro yo espero ganar el 100% de la partida yo le admito a tu resultado yo además al Ale tiene que comprar la skin de de incognito tío de modo página de incognito tío eso es que de cuando pase para la talla tío era la última y también derrota yo no sé por qué no la has quitado tío yo creo que la deberían haber capado haberle puesto como más yo que sé que se vea más clara es que va entera de negro yo me encuentro un tío así dentro de una casa y no lo veo de media ya no veo la gente imagínate eso lo que voy a hacer es eso mientras te mone el prelobby voy a tener los cascos apagados que bien Marwarthons gente y tu muques a los otros sabes y tu muques a los otros y si y si y si a y va a jugar negro del waz y no puedo tío Tío, y que te ponen seguro Las gráficas se las trancan Uh, es de la esquina azul Tarda muchísimo la puntada El rifle nuevo Bueno, nuevo entre comillas No vamos Algún lado donde podamos ganar En el enfrentamiento principal TV station, algo que no eche dentro de la media En la que caigan 800 premades Yo creo Si es la del gorrito mierda esa Ni idea, tío Ya, vamos ahí mismo Voy a los dos juntos Yo las casitas estas Las habéis movido Sí, a ver, topetó aquí Yo me caí aquí Caí en la fábrica Donde se le cae más gente ¿Dónde vamos? ¿La fábrica? Aragón Coño, que zucho, cabrón Voy a dejarle que loote el piso de arriba Looteo yo de aquí Hemos caído solo Ay, madre Ya estoy, me invita En la siguiente Suprim Vamos si quieres Cuarteto Cuarteto Hay muchas armas Que no sé lo que hacen Del tiempo que no juego Me están apuntando Estás cerca el nota Ahora nos están cazando a nosotros Supongo que son los de atrás Me meto para dentro O yo mismo, igual son los mismos ¿Le partimos la puta boca o qué? Yo tengo una puta pipa Nada más, hermano Yo necesito ir a buscar más Va sobrado, tío ¿Dónde están los tíos? Los tíos son los que están en la casa Que van a venir para acá Ahora hago el mototruco Ahora, en este caso Pues se están pegando con alguien Puede ser, sí Pero yo no necesito lutear algo más Nos estamos cazando Nosotros a ellos Y ellos a nosotros, ¿sabes? Oh Soldado enemigo en camino, ¿eh? Del Google Tengo gente, ¿eh? Voy En frente, ¿no? Joder, tío A nada, tío Con una escopeta el pavo, tío Cuidado, ¿eh? Que no te va con la escopeta Cabrón Que lleva sus armas, hermano Que el pavo lleva sus armas ¡Guau! Madre mía Hola, Supreme Sí, te escuchamos Sí, sí, te escuchamos Me voy a cubrir, tío ¿Villabra puede salir? Madre mía Voy a 100 ahora mismo Joder Hay que ponerse arriba Es que esa gente tiene aquí un Una bandera, tío ¿Qué hace? Soldado Vamos a otra cosa, ¿no? ¡Uh, uh, uh! ¿Veo? Voy a recargar, ¿vale? Oh, amenaza Máxima Vale Vale Que la ha echado abajo mía Vale Vale Ya, gente Que está activado El modo sexo, ¿eh? Yo, lo que era John Wick, ¿no? Yo, unas armitas, ¿eh? Yo, tenemos pa' las armas ya, ¿eh? Sí Vale Vale Pilla Eh, pillar, vamos a comprar eso Dame el dinero de izquierdo Corre, corre Corre porque está viniendo un camión para acá, creo Rápido Voy, 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 voy Pilla Me cubre Me cubre aquí detrás Me cubre aquí detrás Es que lo he dicho el camión, ¿no? Un nuevo V encima, tío No lo he hecho, venga Eh, están haciendo una bandera aquí al lado, bro Vámonos Sí, tío La acaban de acabar La acaban de acabar Lo de los números me parece una pollada Enorme, cuanto menos, tío Vale, vale, silencio Están dentro de la carita, vale Cuidado, vale ¿Ha batido uno billarba detrás suya que tiene con la espalda? Buena Voy con otro Mmm, como me mate Es que, de verdad Lo que acaba de pasar ha sido astronómico De verdad, gente Me lo tenía que explicar No lo entiendo Con un arma del suelo, tío A uno de vida Me parece increíble Un cargador de MP5, tío A tu compañero le han dado una paliza Lo mandamos a casa Bueno, pues taca uno Eeeeh, te diré Voy con la KREF, tío Pero si pierdes Derrotalos o toma el objetivo Sácalale Una buena ¡Uuuh! ¡Sí! ¿Han muerto todos los de esa pre-made? Te disparan, te disparan en él Ven, ven de aquí Me ha volado por detrás, tío Justo hasta que me vuela, tío De verdad, que pereza, tío De verdad, que pereza, tío De verdad, que pereza, tío ¿Vendrá por mí? Vendrá por mí Buf, me tengo que ir de aquí Mierda Estás loco, cabrón A ver, y coge un arma, tío Es que ya cae No deberías estar ahí, tío No deberías estar ni ahí, man Claro, allí está tu loot y todo, cabrón Ahí tiene que haber dos o tres ellos Acababan de dar res a uno Que habrá cogido mis armas, supongo Deja de llorar, eh Que os noto un poquito nerviosos Uy, mi Odin Y mi MP5, trae Uff, vaya rey flaco, ¿no? Aguantamos aquí, villarva Que daba uno, tío Me ha volado el otro nota Y me ha dado por la espalda, tío Un looking Los reviento, eh? Que están pirando, eh? Por lo que aparece, sí Te he pegado pala, tío Ese franco tirador, tío Veo a uno Están pegando un montón de gente ahí, tío Están pegando un montón de gente ahí, tío Roto también, tío Me cago en Dios Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Altea las casitas de aquí, Iván Si no Al cámara La de atrás tuya, arriba Pfff, es que ahí, 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 piña, tío Izquierda, en tu izquierda Más Ah, vale Ahí Esto y las dos casitas aquellas Están haciendo otra bandera por ahí al lado Pero va que está todo looteado De venta Era una blaguita, por lo menos No, no debería Vale, ahí tiene que haber caja Arriba Si, este tengo ya muteado en el Discord Te acabo de mutear Y paga Me dirijo hacia allí UOV enemigo encima Ahora sí, piste ahí, Iván Yo voy a mutear Discord porque este ya me ha muteado, a ver Para hablar contigo, piste porque es una paranoia Para hablar contigo, piste porque es una paranoia Jajaja Posible Si No, para las casas de aquí A ver si por un casual, sacamos al Villarba La verdad, yo pillaría nuestras Nuestras cagas, ahora mismo somos sin Fantasma Por lo menos yo Yo también Pillamos Fantasmitas Y vamos ya entonces a lutear para allá Y vamos ya entonces a lutear para allá No, caja ya en gane entonces Cogemos este coche, cogemos este coche que tenemos ahí al lado y podemos ir a cualquier lado a lutear ¿Hola? ¿Hola? Madre mía ¿Hola? ¿Hola? Silencio ¿Hola? 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 Bien que hay un problema ¿Cómo enemigo encima? Soy el hijo de cuapa ¿Tu que eres el Eri? Si que maquina pish vamos a ir para allá dale ahí entra el donelson y esto no? me pongo el volante salud wow 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 pírate ya cabrón, montate ya en el coche y te vas porque ya seguí yo, me te estoy esperando no vienen los del helicóptero que me está poniendo la viatura del helicóptero joder marcame algún sitio donde podamos hacer pasta una hora tengo algo espérate porque va a cerrar la zona esta es la buena 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 a ver sale también una lupa justo al lado de la ruta esa tío delante si no lo veo con la mierda de mira que llevo tío mierda no tío no habéis visto la gente macho la han tirado? la gente la han tirado justo macho que arma es esa? dale para atrás dale para atrás para jugar si lo de la gente es que me ha cogido de infraganta es que con el cristal del coche yo con mi mira no veo tío si vale vale pero es que hay que tener cuidado tío esta mostrando ehhh por supuesto por supuesto una pregunta Supreme cuando lo quiera te voy a meter vale vale que bien me aguarda un tío Invítame chamo, invítame chamo Voy, voy, relax Listo A tope Chamo, listo, chamo, ya me invitaste, chamo No quiero quejane ¿Qué? No voy a ahogar, serio Con internet en Latinoamérica, pero en serio Papá, ¿qué quieres? Se lo has hecho con el coche No era para que yo diera por que yo diera una foto de una fricilliger, tío Tiene la cara, eh Porque es un puto hombre, tío. Porque no encuentro mi propio derecho, tío, ¿qué pasa? Ahora. Ya romperéis el círculo, tío, viendo tu propio derecho. Qué va, cabrón. Lo pongo de fondo por si acaso va mal o que sea, ¿sabes? Aquí lo que pega ya es un busteo de Twitch. ¿Cuánto hay que pagar? ¿1000 euros? Puto Warzone, eh. Si. Merda. Escúchame, con 100 de pino juego yo. Y entra un partido a prepararse para coger un arma y que la cojamos a los 5 segundos y cuando la cojamos nos maten, ¿vale? Eso es un día normal en Latinoamérica. Para de llorar. Yo. A mí me gusta que las cagas se abran, ¿eh? No se ustedes. El Pilar va, ha matado a 13 y ya está venido arriba, ¿eh? Hoy no tengo que ir a partirte la cara. Un poco de chico, pero no puedo hacer nada. Me gusta que las cagas se abran, son muy poquitas, son muy poquitas, son muy poquitas, son muy poquitas y son muy poquitas, son muy poquitas. Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado Si abres los casarros igual que todas las cosas de horario El del quebrado, mira a las 3 y media de la mañana No tengo ni idea tío, la verdad Para mi si, porque soy cliente bitcoin Que no se, yo creo que eso es con el BOE de este domingo Si, el del que va no cerraría hoy Yo estuve en el sino, y en el sino a las 11 me digo, escúchame, que cierro cocina Y yo, puto puto madre Pero si no es igual, cojones Si no es igual, si no a las 11 ya acabo de hacer vicios Pues vaya papa frita Si, la verdad ¿Donde vamos? En lo que trae, yo hace un buen tiempo que no voy al sino Es que le voy a dar asco tío Es que le voy a dar asco tío Venga, pues allí mismo, sin nada Quiero que os pongáis en marcha Quiero que los malos motiers de la otra vaina Porque ajá No es para que huya Te dan un cubrito Yo nunca cae en la rabia tío La mierda, está todo lleno de hierro Mejor cojones coger pico y lo saca como en el fornite Lutea cojones Cae gente con nosotros Es lo que estoy preguntando Yo veo los bunkers grandes, eh Para ir a las cazas A la grande de aquí No cae, ¿no? Mira que hay nadie No cae nadie Chó, calma ahí chiquillo ¿Qué invento es esto? La tex La tex, no es que A mi no me gusta La probé ahí llegando a la zolo Y vaya puta mierda Si, ya, ya Pero como salió en el suelo en azul Yo he hecho que puta mierda es tío A ver Vale Yo he hecho eso, ¿qué? Mira que he probado el arma Peri Tengo un arco, ¿qué coño es eso tío? ¿Poco nos falta? ¿Ya ha hecho lo que yo, qué? Si, si, si Tío, hay peñuqui, eh Que yo, han tirado los repes para acá, eh Si, si, si Dos huevos de nada Una carretera, venía gente también Por donde hay marcas morados Movimiento enemigo Movimiento enemigo Movimiento enemigo No sé dónde están tío, no los veo Yo le he pegado tres tiritos a uno Hasta aquí Es que no veo nada con las armas que me han tocado tío Vaya mierdón, colega Yo tengo buenas armas Tío, esto que es lo que, esto que es lo que hace El arco de... Uy Tío, me han dado dos tiros tío En serio Ah, que explota ¡Hostia, coño! Que susto Vale, pues es que me haya quitado bastante vida a mí mismo Vale Me cago en la marca Donde se anota tío Marcármelo Hay uno en la casa Y otro a la derecha Tío Que ya he visto No podemos ganar esto Hay gente por todos lados, tío Hay gente por todos lados Yo paso desde ahí Yo me iría, eh ¿Queréis ir para atrás o qué? Es que no tenemos armas al alcance tío Vamos a ir para atrás ellos Vamos para atrás Y va con una tiro tiro que quita bastante vida la verdad Que es un estilo... El MB Es que no... Ahora sí que no los veo, bro Aquí hay una cajita, ¿no? Tené cuenta que hay uno que tiene un franco, ¿no? ¡Uh, un sniper! El bunker la... El bunker la... El bunker la pepillado Todo lo que hay en el bunker Sí ¿Y dónde están los notas? Habría que ir por el nota del bonte, tío Ese es... Es un bar, no lo veo al carajo Son esa gente, son esa gente Yo he visto a uno, tío Aquí, macho Se han excitado ¿Es este? Me voy Lo ha sacado, dicho Ah, la ha tirado Es que iba muy lagado, tío Mira, por aquí Tú, 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 están cerca, ¿eh? ¿Dónde, bro? ¿Qué? Y los ve, Marcale No los veo, tío ¡He venido un tosito! ¡UV enemigo encima! Acabo de ver una vez que puedo ver ¡Eh, conmigo! Voy, 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 voy ¿Habéis? Ah, tío Hijoputa A ver, es el mozón Lleva sus armas Que yo, me ha matado de dos short time ¡Hostia! La Makarov dorada Me escuchará súper tarde, tío Y yo Te voy a decir una cosa A mí, ¿por qué me toca? Una puta mierda Que ni apunta Y la gente va con una arma dorada Que mata de dos tiros Y con una AK-47 Con la mira por cuatro La verdad, la verdad Es que no me ha dado ni tiempo Es el nip, pero es malísimo Nos han dado Había en las casas Unas armas de mierda, tío No, no, guapísimo Pues echando las partidas, tío Un facilito Para cambiar un poquillo Esta noche juego Monster Hunter Double Cross En el canal Pues si te interesa Ah, ya sabía dónde soy Que guay Que guay Ah, uno de vida Así que lo empezaremos con Bueno, dándole gaño Lo he probado Y no está mal por encima No está mal, eh Lo que pasa es que no es un monstruo No me lo podría llegar a creer, tío De rápido Venga, dale Que soy Que soy La esperanza del equipo Hay que salir por aquí Me guardaron, eh Lo he dicho Está por tu derecha Está por tu derecha Ahí De la suya ¿Dónde está, tío? No, tío No es malo, guillo Ha caído sin bala Ha caído sin bala Me ha reventado ¿Por qué te toca a la gente Que está ciego? Me toca un tío Que me ha traído a los muros, guillo Y yo Se ha caído sin bala El capullo No es malo, cojones Mira, voy a hacerme la épica Marcando contratos de ruta de embargo Venga, márcate un pito de menta ahí, tío Thor Warzone no juega, nano Ah, tienes un tío ahí Hay gente, eh Tío, que paña, tío Cogete arma Cogete arma Ya había alguno, ¿no? Si es mejor que tu pipa Sí Ah, te hace una triple y fuera Tío, tío, ¿no? ¿En serio? Oh, no Si le pongo a cajado No le va a traer por un trío Ya pone trío Venga, vamos a jugar trío Vamos a jugar a los tres jinetes, ¿vale? Después dentro un rato Os invito, ¿vale? A la gente que quiera entrar Echa A mí me importa un carajo Mi prestigio Mi mierda Sí No está mal A ver, vamos mejor que ayer En Villarba Esto hay que reconocerlo Muy malo Entra ya, hombre A ti sí que te voy a decir A ti mal, hombre Estoy aquí Bueno Bueno, hoy ven mejor que ayer Estamos calentando Llamo una hora Diez minutos calentando ¿Cómo va la cosa, Ragnarou? Sí, estoy buscando Para que se bugea esto, tío ¿No te gusta Warzone? Yo es por desconectar un poquillo Que es que estoy jugando Todos los que íbamos a ser Hunter, tío Y esta no se vuelve a jugar otra vez Que me empiezo el Double Cross Que es el Generation Que es este de aquí Pero su versión para Switch Vamos a jugar Intenté tirar a Monster Hunter Rise Pero mi ordenador Dijo que... ¿Para cuándo? No, que no creo que me llamen malo Pero sí No hay nadie más malo En Twitch España Que yo, tío ¿Cómo le voy a decir yo malo a alguien? Yo me voy a quitar esta mierda de clase, tío De favorito Porque vaya... ¿Cómo se le da eso? Eh, eh, me da un problema Vamos Fijaos como favorito Eh, eso Fútbol Y en la que está tocheta en la Fenex, tío Después si quieren estar Ahora vamos a jugar también con seguidores Es que ahora mismo se van prema de 3 Vamos a... Unos cuantos partidos de 3 Y después si quieres Voy a entrar ¿Cuál lleva a tu, Ale? La Fenex La Fenex de secundaria Y la Galis de primera Se la he puesto ahora Es que en el tiempo No me lo he venido Pero ahora en la clase Silenciativa, tío La Galis la tengo yo por ahí En una clase Opa, en una prueba tu vida, tío La Galis, güey, güey Preparaos Nos desplegaremos pronto Esta era la mejor Para ahora yo qué es Ya me he ido a una clase También muy tocha Que es la metralleta La... La PKM Que tal Con la Fenex de secundaria Que esto es Canelanrama Joder, vaya palazo Han negociado las armas, ¿no? No sé, tío La verdad es que estoy muy perdido Yo dejé de jugar la Season 3 Cuando me tiraron en Cold War Y a partir de ahí no jugaba más Yo voy a... Fuerte, fuerte Voy a la Season En la que la Grau pegaba un montón, tío Tengo que ponerme de nuevo a decir Que es lo que más roto está Y hacerme clase con eso Tío, Villarba Tú eres la papa que parece árabe, tío Yo voy a ir para chachar, ¿eh? Yo cuando quería caer A jugar bien con mis colegas Caía por aquí ¿Por dónde? Aparte está centradito Yo caería allá Ah, vamos Lo que pasa es que con la gente PC No me atrevo a hacerlo del paracaídas, tío Están todos reventados Y empiezan a meterte tiras Si no vamos Son los de milagro ¿A qué lujo estás en estado de segundo con paracaídas? Venga, Jhin En ese caigo yo arriba Bueno, arriba no, caigo, vado Yo me caigo Tenía que cuidar igualmente Vale, equipo, manos a la obra Dice que... Viene un honor en el 4x0 Que para cuándo había armas en ese juego, dice Que no soy una puta magnum, tío Que es lo único que he cogido últimamente Vale, aquí hay un mamacrato Vale, aquí hay un mamacrato Tío, que poco de dinero estamos cogiendo, ¿no, tío? Ahora aquí hay pasta Ahora aquí hay pasta ¡Uuuh, me buscan! Madre mía La persona que diseñó la ventana Se queda mucho ese día Tío, que lo ha hecho por si acaso, tío El enemigo ha enviado un UAV avanzado Es que ya me jodería Aquí hay gente, chavales Ahí hay peña Lo que pasa es que desde aquí no los veo ¿No? Pues... Tenemos para armar, ¿eh? Vamos a pillarla Ya, sí Vamos a comprarla ¡Dijo la pasta aquí! ¡Oh, oh, oh! Vienen a morir, tío ¿Cómo era para soltar dinero, tío? ¡Eh! Me falta, tío ¿Cómo era, cómo era? Me falta pasta ¿Cómo era, tío? ¿Dónde se le daba? ¡Ah! Encima del dinero En la grunceta abajo ya Ya, ya Están en Liki y tú, ¿eh? Y yo, voy para arriba Están muy cerca, tío Sí, voy para arriba Piso de arriba ¡Ah! Están detrás, están detrás, bro En la... Por favor, que no me vean subiendo ¡Joder! Buenas ¿Uno va, tío? Ese lo tengo allá Los otros no los veo Me estoy disparando a algo No sé qué Desde muy lejos, tío Están allí Los he visto, los he visto Están en el edificio frente ¿Tú, qué queda? No lo veo, ¿eh? No lo veo, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Mira, sale ahora, macho Se habrá ido, tendrá pasta Yo qué sé Está allá en el edificio allí Ha pegado dos tiros Ha visto que no puede hacer nada ¿Pillamos lupa o qué? Vamos ¿Hemos pillado lo que queráis? Venga, vamos para allá La lupita esta, dices tú, ¿no? Sí Han tirado cajas en la de abajo, ¿eh? En la de aquí han tirado cajas Ah, estudiamos por ahora, ¿no? Por ahora sí Quedaba uno a biticio Vale Otro vez para allá Sí, yo me cago la madre Voy yo a ver si abajo Subo de arriba Y si cae al lado Lo pillo yo, ¿eh? Saltando, ya sabe Este pavo ha saltado para atrás, seguro Mira, aquí cayendo ahora mismo en nota, ¿eh? Están cayendo por este lado, tú, ¿eh? Corre Mira, hay otro cayendo en el cielo Puta mierda ¿Te la compas? Tío, faltan placas y hay, ¿eh? Me voy a ir con ustedes ¿Dónde están los tíos? Marca cuando podáis, tío Eh, lo veo, lo veo, lo veo Tú, 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 dos helicópteros, ¿eh? Tú, tú, dos helicópteros, ¿eh? Tú, tú, dos helicópteros, ¿eh? Sí, billar pasó un tiro Uno abatío Abatío No lo remato de milagro Porque he dejado de verlo Y el otro está sin chaleco Creo que he echado por aquí, ¿eh? Voy detrás tuya, un segundo Hay más gente, ¿eh? Buenas, jeje, la han matado al tío Sí, hay más peña, ¿eh? Un segundo Era que ahora de arriba Están disparando desde el edificio de arriba Cuidado Ocho arriba estoy mirando, tío ¡Cose, cose, cose, cose! La policía está cercando el coche, tío Me da tiempo subirme Se me escapa Cuidado en el tren puede venir Peña, ¿eh? No parece Vamos, looteado está Sí, se lo looteado Por aquí, corriendo, corriendo Uno abatido Abatido Otro aquí Crackeado Está por aquí, está marcado, ¿eh? Tiene fantasma, tiene cuidado Se nota ahí ¿Dónde está este pavo, hermano? ¿No tenéis nada, usted, portátil? Sí, pero ya lleva sangre fría, looteza No lo veo Puedo tener cuidado, oye No, porque está muy lejos, ¿eh? Ya he recargado la Oden Como ha desaparecido ese pavo, tío De uno Tiene un pavo, pavo ab, ¿eh? Vamos a tirarlo y lo cazamos, tío Vamos a verlo ab, tú Pero vamos Que me extraña que yo no lo vea, tío Eh, desde atrás me han disparado, ¿eh? No sé de dónde Y eso no ha sido muy lejos, ¿eh? Tiro dinero aquí en tienda, ¿eh? Están aquí, están aquí, los dos en el techo Eh, ahí está el dinero, lo atiendo Pille, pillo Bueno, ahora no tengo pasta, tío ¿Ah? Tiro a UV, ¿eh? Muerto este Bueno Gente delante, enfrente Vale Vale Entra aquí En el super S Voy a pillar Voy a pillar silencio mortal, tío Piaro, pillo Tiene que doble arma Pero tened cuidado que pueden estar todavía Yo voy a pillar fantasma Yo he matado de arriba Hay dos cajas, ¿eh? Desde luego Es que creo que eran dos, ¿eh? Pero bueno No, me ha dado y está Ha muerto de una, bro Ya, ya A dar de hecho Pero yo quería haber visto dos Vale, me piro, ¿eh? Eh, descendiendo Sí, arriba Ha tocado Se cae de arriba, ¿no? Sí Sí No lleva nada, ¿eh? Me voy a ir con PKM, en verdad, tío Me voy a ir con la metralleta ¿Qué? Sí, está solo Está corriendo para adelante Se ha tirado Se ha tirado al otro edificio Se ha tirado Muerto A ver Se ha tirado para abajo Eso iba con los colegas, ¿eh? Tened cuidado Sí, sí Te ha tenido que dar kill, ¿no? Eh, tiró la cabeza, eliminado ¿Asistencia me ha dado? Sí, sí, da Ahora me ha dado la asistencia, bro Ahora te acerco Ragnar, tío No te preocupes Lo que no llevo es Ragnar Portadilla, ¿eh? Vamos a cargar aquí, tío Tiramos No tenemos WoW, ¿no? No tenemos WoW todavía por poco Encontramos algo más Ahí ya Hay una caja de placa Que la dejo aquí, tío No puedo pillarla ¿Dónde? Marca Voy yo por ella Junto Vale Yo es que llevo silencio mortal Claro, claro La pillo yo Va para delante, ¿no? Vamos Vamos Ahora tenemos que cruzar casi medio campo, ¿eh? Hay que... Uy, esta no Feli, ten cuidadito, cariño Contra aquí balita para revestecerme Yo caería al arco Mira a ver si hay gente Se la juega, se la juega Se la juega Yo subo con el medio Cubre, me habillaron No hay nadie Esto está sin lootear A mí ahora va a subir por fuera Yo subí por el centro No está sin lootear No, está sin lootear Me acabas de cagar Me acabas de cagar Podemos aguantar aquí Casi estamos buenas Riverton, ¿eh? Casi está legendaria aquí Sí, pillará Pastona Aún, chale como Tírala, tírala Tírala ahí Tío, como nos tuertan, tío Es que... Igual que el dinero, bro Bien, carajo Qué mal se ve, tío De lejos la mierda esa De verdad te lo digo Le veía mal en la play Yo creo que será igual Yo es que no tengo tan bajo, tío Yo tengo un fantasma, creo que llevo un fantasma Yo tengo un fantasma Yo llevo un fantasma No sé cómo mirarlo, tío Pero coño un arma en la gran sol Tiene una principal, que seguramente lo lleve Yo creo que la zona más probable que venga gente Es por este lado, o sea que... Que va cerrando zona, tío Mira, los dos helicópteros son esos, ¿no? No, 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 no No, 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 no El helicóptero es como hacer que lo pongo a cargo con la metralleta Que la metralleta está tú mismo en el helicóptero Ah, eh El helicóptero, el helicóptero Hasta ahora del clíder me pierde Un tiro el piloto del helicóptero en la cara Imagina Está muy lejos, tío Si estuviéramos cerca o algo, vale La zona está cerrando, ¿eh? Deberíamos mirar Hostia, liquidación Deberíamos tirando ¿Tú, tú? ¿Dónde está? Está muy lejos, tío Rentaría tirarse ahí que compréis autores y todo, ¿eh? Vámonos Aro, aro Yo creo que voy a tirar más de atrás Lo que pasa es que ya no Como no vayáis ya no os va a dar tiempo ¿Me da tiempo? No, no me da Ya no da tiempo ni de ahí Ya no da tiempo, ya no da tiempo Eh, 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 por donde yo marco Por donde yo marco hay peña, loco En verde Lo verde tiene que salir este Vale, pero es que no quiero que no Eh, acaban de revivir Enemigo aquí Enemigo cayendo sobre Ahí, va, va, va Va volando, va volando Volando, chaval, volando Volando uno ¿No ha crackeado? He tirado sin querer, vaya, pero bueno No va a ganar Voy detrás suya Tengo poca buena de franco, tío Eh, te pido la vegeta aquí, eh Eh, vale, tenéis el dulce de bueno Está na, el nota Pura espalda, tío Me ha matado dos golpes Calla Ah, na, el pavo, ¿sabes? ¿Te ha rematado? Sí, de dos golpes O sea, pues, va muy rápido a una tienda Que nos da tiempo a darle Están apuntando para acá, eh Tengo gula, tío, tengo gula Vámonos Sí, sí, sí Si sobrevive, ¿podrá redesplegarse? Todo porque la... Ahora tengo gula Ah, vale Todo porque la Oden Tarda mucho en apuntar Estaba cubriendo otro lado, tío No, el nota no era malo, eh Voy a compriarte, eh Pero vamos, también te digo Tenéis mucha suerte Pues se ha encontrado ahí una... Es que me ha pillado por la espalda Si es que me iba a matar igual Me voy a ver si hay rematado Tiene gula todavía, eh Tenemos que aguantar un poco, eh No, yo me quedo aquí cerca de la tienda Y hay unas malas de revivo Oh, fuck Que se vaya casi dentro del punto La putada es que tenemos que entrar aquí arriba, tío Sería el sitio bueno Ah, esto va a cerrar en un traje, tío Ey, se están dando justo aquí Aquí hay gente por todos lados Ahí hay gente ya por todos lados, tío Vamos, vamos a tener que ir ya En un cochito de esto y yo nos vamos Le pego cuatro pelazos al tío Tú dale, dale rey y nos vamos, tú, corre Voy, voy, voy Increíble Nos vamos con un cochito de esto o qué No se puede No, estos no valen Pues vámonos por patas ya, eh Vamos para arriba Tened cuidado, vamos a entrar por la puerta del mall principal Que por aquí no se ha escuchado tantos tiros Como por la derecha Ahí había gente, eh Yo vengo por la izquierda, eh Yo me voy a pegar a la izquierda, tú Yo me voy a traer a la izquierda Sí, sí, vamos pegando a la izquierda Y bordeamos por aquí Ay, que estoy chiquito Yo he rotado unas placas antes de lo que veía a Iván Entrando por la puerta Y ya tengo placas para ti, Iván, toma Vale, me las pongo mientras, ¿vale? Claro, claro Aquí ente 100% Sí, sí, hemos cogido este lateral Yo estoy aquí arriba ya Claro, estoy contigo, vale F Eh, me han disparado, Iván, ten cuidado, eh De abajo Eh, me han disparado, ah, vale, vale, uff Desde muy lejos, eh Y me ha dado el palo Ah, me los nippers Guau, guau, Iván revive Hay, hay unos nippers aquí, tío En medio del campo Hay muchos, tío, hay muchos, tío Ten cuidado, ten cuidado Yo es que no llevo el nipper, tío Ten cuidado, levantar Tengo una caja de placa, eh Me tira los problemas que tengo y lo tiro Eh, no renta a picarse Son tres notas piqueando, eh Uy, me da No, 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 no dé a punto Tira la caja, anda Y si saltamos directamente, tío Toma, un abatío Por mirón Uff, y es que no pasa nada Toma, otro abatío Por mirón ¿Vas por ahí o qué? Aro, 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 hay que ir Hay dos tirados Pero es que no Ya le habrá dos re a uno Estoy mirando Ah, lo veo, lo veo, eh Toma, otro abatío A ver, carajo Me tiro ya Yo si les puedo quitar las armas Me jodí Oye, por eso Para que se consiga Bueno Cuidado Tío, no lo veo, macho Dame, dame Va, está ahí, está ahí Están piqueando para acá Están viniendo por mí, eh No los veo, tío Oh, baby He tirado uno al suelo He tirado otro ¡Eh! ¡Tenemos un detrás! ¡Hoy muchísimo! ¿Qué turn no? ¿Y la empatía? Voy ¿Voy? ¡Marco blindaje! ¡Voy aquí, turn no, saco mío, loco! La bice no es meta, madre mía, la pk me va OP, estos no me la bajan, no me la escapan, y es que de placa tengo, yo ya voy full, voy full, voy full placa, me he hecho una escapada de los notas, entraría por aquí en zona, estamos todavía fuertizados, nos vamos ya, nos vamos adentro ya, nos quedamos en el pico del hangar ese gordo, que está aquí, se ha de cuartelio o no este, este es bueno, y que Los hermanos que tienen que salir del estadio, oh enemigo, y a mi si me ven, a ti si, pero bueno, gente delante, están pegándose por medio del bone ya, por aquí Identificado contrato de match buscado Tiene que arrecer a nadie En verdad, que Arce en la esquina esta es una rotonera, pero bueno Mira ahora si vienen por alguno por aquí, porque por ejemplo aquí se están pegando y hay gente con el de hecho el más buscado, a ver Que han nueve premados, veinticinco personas Lo ponen a hacer toda la ratona la verdad Cubrí bien, cubrí bien, voy a cubrir yo este lado que no me vayan corriendo de zona Yo voy a cubrir aquí esta entrada de la derecha a ver si pasa alguno Me parece Bueno, mientras viene gente Por este va a parecer que no viene nadie Tiene que entrar gente Vale, vale, tiene que haber gente, hay disparos Tengo yo aquí gente Desde aquí están entrando Por este lado, por este lado, hay disparos Por este lado, por este lado, por donde yo estoy en el que hay gente Por ahí hay gente, la montañita esa Por ahí hay bastante peña, eh Nosotros tenemos que seguir Buah, corre chavales, para adelante Tengo la vista Eh Ahora No tenemos dinero para comprar al Iván Un fantasma No paga No, no, no Tiene ahora mismo un Hombre, esa caja no es una locura, eh Yo no me la jugaría Un camión por atrás, eh Eh Vamos que chavales, hay que ir junto, tío Estoy un poco asustado Vamos Va, es que entrar en zona por aquí es una literal mierda, tío Tira un drone aquí, eh Dale, tenemos gente aquí El camión tío igual le podemos niñar, eh Hay, hay que un camión, eh, con gente, eh Estoy viendo gente Movimiento enemigo Ahí hay gente Ahí ese arcoche es a tope Me voy a bajar ya con ustedes Tío, tío, tenéis arcochito, macho Os he craqueado al pavo del camión, eh A uno de ellos Cuidado por la izquierda, por 240 Sí, pero son bajados Tenéis cuidado que estaba tuyo el edificio Eh, tiene pinta Tengo gente aquí Claro ¿Tiene una UB que me ha salido? Hay gente aquí, hay gente aquí ¡Uf! Vale, arriba hay peña, eh Me hacen placar de ahí La espalda, tío Me acaban de tirar por delante, tío Ah, mi suerte, tío Vente para acá, vente para acá Ahí te está junto, tío Ya ha muerto, ya no podemos hacer nada No te pelees ¡Tarde! Venga ya, uno de vida, coño Ah, yo, yo paso de pelearme con esta gente ¡Oh! ¿Cuántas balas aguanta la gente aquí, tío? Ah, te acabas de meter placa, Jucho Me estaba esperando Me ha tenido que coger, Jucho, por la espalda El trío de los que estaban en la casa, tío Cinco balas suyas al suelo Un cargador mío Nada, que para cuándo, dices Guay, lo hable de la vieja escuela, tío Pero de la ligera con cien balas Arriba, tío Tienes que salir por ahí, por la derecha, tío Eh, ahí está Ah, por ti No tengo nada, tío No tenía cobertura ni nada, a ver A ver No está mal, eh Por lo menos, pasarlo lo hemos pasado bien Sobre todo el Villarba, que ha tenido una prueba entera Eh, vamos a salir y voy a meter la naro, ¿vale? Dale, dale Ese es el de Activision, ¿no, tío? Sí Y tiene muchos números, sí Ha pasado, actualizando lista de partida Mega tiene que pillar fin a la Bizon, tío Como arma secundaria de su fusil, tío Vaya sándwich La Bizon, la de... La nueva, la del... La de... La de... Cold War XB Esa es la que es buena, la otra no Listo, Ragnar, ¿estás por aquí o qué? Dase llena de vida, porfa Luego hablamos para... Para saber dónde está, ¿no? Ni que yo tuviera que decirte a ti algo importante y apoyo ¿Y tú? Buah Es nota, me... Le he dicho, bueno, luego hablamos Me dice yo, ¿qué te pasa? Digo, un poco, bojones Luego vamos para vernos en la feria, a ver ¿El Miguel es el que le pego o qué? No, es un colega mío Ragnar, te paso mi discurro, ¿vale? Claro, porque lo está escuchando desde mi micro Fuera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te play, ¿no? ¿Qué pasa? Si... No puedo, por si... Pues... Esperate Da un segundo que voy a chivarme... El micrófono Me habías que usar repetido, Guillo Lo que no me gusta a mí del Warzone es que entre... Te muteo un discurro yo No, te muteo un discurro y ya, cha Es que... Eso es lo que yo te estoy diciendo antes Yo, que te calle la puta boca Yo, que te calle la puta boca No entiende Que ven como soy, no pa' cenar Yo... No se ni que armas se llevan ahora No pasa nada Eso está eso ya Estamos aquí los más máster de Moseanzas Yo que siempre he ido car y algo más Pero... El Mosean El Mosean La PPSH Que... Aún tira o... No... Yo la he cogido todavía del suelo He echado bastante bien, eh Del suelo Tiene una cadencia bastante buena, tío Yo creo que la tengo de bloquear Quillo, que pasa? Que me pongo agua aquí El WhatsApp es... Que además de que se pase, tío El EV2 Ah, la de tira, tío Que esta se da El EV3 La del 9 La del 9 era una pistola, tío En los Battlefield La del 9 ¿En qué Battlefield? No creo que ahora ¿Por qué? Caramba, no puedo sacar de pulga El chavalque O sea, era del Counter Con El Balor's Cerros Bueno, no puedo ver si nos acordamos como se jugaba esto Como se jugaba esto ¿Cuándo me van a matar más de 5? A ver, a ver, me escucha Los gentecillas, ¿qué hacéis? Parece que os doy pocas salas, pero es que tengo que estar concentrado, tío De más malo puedo hacer mucho peor, guillo Que me gusta a mí El mesero del Betín Un buen calentamiento, nos desplegaremos pronto Un enemigo desciende sobre la zona, con su cuidado La gente, ¿por qué desaparece, tío? O por qué se tira de plan, se va a barrar ya un huevo, tío Se acabó el recreo, es hora de visitar la zona de guerra Yo, se me escucha, ¿eh? Sí, ¿no? Madre mía, encima tengo una sensibilidad a tope Siempre me ha encantado, tío, que Warzone En algunos lobbies entras a 60 FPS Y en otros, las cinemáticas a 30, tío ¿Dónde vamos? A la más arriba A la feria, ¿qué pasa? No, no he sido muteado No, lo que pasa es que me he equivocado, que me he equivocado Sonto, tío Me voy a cagar en tu puta madre ¿A quién de qué no te lo digo? A mí mismo me parece correcto Sí, ¿no? No, que te he puesto pulsar para hablar Y yo ayer no sé, me animo a la gente Y me la te pulsa pa' hablar, ¿eh? Esto es este racita for you, ¿no? Nombre en clave, pa' que la gente no sepa Dónde vamos Sí, para arriba No cae nadie Si se ve ahí arriba, yo me voy a tirar pa' abajo, la verdad Porque ahí no hay luz Lo acabo de coger billar, va El banco y después el metro Y el working, también se por aquí Tira, tira Ah, claro, la tech esta es automática Que no pasa nada Mientras que mate Más que yo, Ronaldo, tío Te gana el respeto Yo estoy Lo peor que hay estoy yo ahora mismo, tío Pero es que tengo la sensibilidad a tope Yo siempre he jugado a tope, pero ahora Nada, la pone al 1 y medio Yo la utilizaba al 6 Y me la tenía que poner predetermina al 4 Guay, yo la tengo al 14 Claro, es que yo iba volando Yo le he dado dos veces para la JZ Y digo, tío, no te revive Patrocinado por IbiLara ¿Qué pasa? ¿Auto revive? El 6 meses de éxito No te revive Empresario El 5 Ha caido algo Antena por aquí O cosaspeaking ¿Qué pasa? Lo acabo de pillar por el suelo Si Yo no sé qué diferencia hay ¿Estás todavía para la caja, tío? Espérate, eh, yo creo que es ahí, ¿no? Nos falta poco. Cinco mil... Sí, ya tengo. Eh, no pasa nada, voy para allá. Aquí hay una entrega de dinero. Hostia, me ha acordado cómo tirar el dinero y todo. Escúchame, yo no he encontrado el botón, eh. Échame de ahora para darlo, antes. Yo soy por inercia. La entrega de armamento viene de camino. ¡Dios, qué táctico soy! ¡Wow! Y te va a matar a la caja, ¿te imaginas? Es lo más táctico de aquí. Ojalá a mí me pides esa mina, tío. Es lo único que pide. ¿Vamos a ir para el militar y a pelearnos con los rumanos de allí o para la mina? Que ya la munición no habéis cogido, ¿no? Mira, le han cambiado el nombre. Esto antes se llamaba de otra forma. Ah, vale. Talmine no. Esto se llamaba antes... Pero es Quarry. ¿Tú sabes el cambio de mapa aquí? Es igual. ¿Tú sabes guay de este juego? Yo sí es igual mapa, no me jodas. Me he puesto ya, hombre. Oye, porque la mame es que llevo fantasmas. Sí, tío. Yo no. Pues la mira que me trae aquí la... Pues Franco, tío. Estábamos un poco más, no sólo se jodas. ¿Ves? No. No, no. Oye, no, no. Oye, se están pegando allí, eh. Justo en el punto. Aquí. Reposición. Desde arriba le están dando. Cuando quiera que mi ordenador renderice esa torre, ¿vale? Mira, se van tirando para acá, ¿eh? Sí. Está aquí. Movimiento enemigo. Lo podemos jugar desde arriba, ¿eh? ¿Pero desde arriba? Madre mía, tío. Va a tirar uno abajo. Voy a dejar suya, Villarba. Pago de altura. Ten cuidado que hay un tío por ahí. No puedo subir. Por el camino de tierra. El enemigo ha enviado un UAV avanzado. Me cago en los... ¿Y yo dónde sacan los UAV avanzados, tío? Estoy dando tres normales, porra. Aquí envía gente, ¿eh? Ten cuidado. Antes no era así. ¿Tú qué dices, Villarba? Atención. Un equipo enemigo está rastreando vuelta a la localización. ¿Por qué te quiero? Que como te lo tengo que... O sea, nada por culo. Un ñoqui perdido, a ver. Tengo gente detrás, sí, cuidado, ¿eh? Pongo por aquí, tío. Ragnarok, pilla el bounty, tú. Eh, eh, lo veo, lo veo. Eh, sí, estás aquí, cojones, garacita. Eh, ahí hay uno para acá. Ahí enfrente hay uno para acá. Y otro que está tirado por aquí. Nos van a dar a nosotros por aquí, ¿eh? Nos van a dar a nosotros por aquí, tú. Que está el bounty aquí, ¿eh? Voy para allá. Podéis subir y vamos a la casa y le hacemos... El motodruco. El motodruco. Vení agachado el motodruco. Y yo con la cara en la mano, ¿sabes? Dios, ¿quién está disparando? Si tú yo no iba silenciado. Nos la mamás. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ahí pega más fuerte, que si no entendéis el juego, cojones. Voy Ah, parece que me tiro en plancha, ¿eh? ¿Yo o qué? ¿Hombre? Nada más que lo vea le da a ti Es otro, ¿eh? Son dos ¿De dónde te están dando, tío? Ese tiene arco que quita mucha vida Y yo me he montado ¡Eh! ¡Que me he montado sin querer! ¡Eh! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Cabrón! ¡Que me va a matar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me montaba y me bajaba! ¡Me montaba y me bajaba! ¡Que lo tengo por la pulsación adaptativa y no me acuerdo! Una zoma por aquí Cuidado, ¿eh? Las armas Che Franco es una mierda, tío ¿Vamos a joderle la arma, o qué? Ya no la zoma, tío, tiene ¡BOOM! ¡Para afuera! ¡Muerto! ¡No! ¡Es que ese Franco tirado es una mierda! ¿Por qué no tiene silencio a dos? ¡Claro, claro! ¡Madre mía! ¡Qué falso, tío! ¡Madre mía! ¡Oy! Cuidado, Ale, que te puede ver desde aquí, creo No, no te ven, no te ven, estoy tumbado Piqué otra vez implaca Hombre, que va a implaca soy yo, que llevo una, a ver ¡Me tía! Yo ya estoy con esta gente pegándome, eh ¿Te ha gustado la retaguardia o no? Están tirándonos desde atrás, eh Uno, dos y tres Desde atrás tenemos gente con el nipper también Disparando a dos B para acá, eh ¡Vamos, que me han dado! ¡Hala! ¡Puta pete que da, che! ¡Todo una bala esa! ¡Va, va, va! ¡Me voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Madre mía! Tío, yo, tío Iba con silencio, macho, no he escuchado ¡Vaya, Warwick! ¡Hijo de puta! ¡Me matará! ¡Vaya! ¡Hasta luego! ¡Te vas a morir! Y yo este Gular no lo he jugado ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! O sea, no me han rematado ni nada, tío Me han mandado para algún lado de uno Me quiero ir de aquí Por favor ¡Hijo de puta! ¡Venga ya, tío! ¡Ah, por detrás, tío! Vale, dos balazos y fuera ¡Pero ese tío no juega con los amigos hoy! ¡Ese es el Gular! ¡Sobrevive y podrás redesplegarte! ¡Hostia! ¡Que están enlazados, mando! ¡Hijo de puta! ¡No, tío! ¡Joder! ¡Por tu izquierda, vierva! ¡Veciendo piedra! ¡Hijo de puta! ¡Mano de milagro, tío! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Pero arreglales la cara de una buena pedrada! ¡Tu compañero ha dormido y vuelve a la base! ¡Es la hora de la guerra! ¡Prepárate para luchar! ¡Es tu turno! ¡Escucha, soldado! ¡Eh! Por aquí, cabrón ¡Pero si pierdes la primera línea! ¡Pero si pierdes la la boca! ¡Yo creo que no hay nadie de ahí en la arma, eh! ¡Había uno, pero yo creo que se ha tirado! ¡Y si la de castilla no había! ¡No me van las gilipollas! ¡Y si! ¡Es no lo he visto! ¡Ay, por Dios! ¡No, me he acabado de fallar, tío! Me puse muy nervioso ¡Me cago en la puta! ¡Le voy a decir al gordo que me pongo una rutina de puños, sí! ¿Cuánto valía? 4.000, ¿no? 4.500 4, 4 4 Vale ¿Esto está atrapado? Podría haber alguien, ¿no? Comparto ¿Le pico esto que ya? ¿Eh? Otro por tu izquierda Sí, cabrón Otra No pasa nada Volver a jugar, sí Ya no sé ni jugar No pasa nada ¿Cuánto ha matado? ¿Más que yo? Ni uno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Es la de prueba No, mentira, mentira, es el GULAR, sí Puto GULAR, tío La escopeta es una mierda, no me gusta nada Antes la que estaba guapa a jugar, se la cargaron ¿Cuál? ¿La automática? Bueno, de tiro a tiro Bueno, de tiro a tiro, que tú cogí y empiezas a disparar a full ¿Cuál era esa, tío? La DMR No pasa nada La callo No era esa La otra que era tiro tiro así La que te podías cargar los helicópteros ¿Se puede hacer eso? Sí, había una escopeta que tenía un cargador Que te podías cargar los helicópteros Pero porque estaba bugueada Gracias, Activision Papeña la cogía y te duraba el helicóptero dos tiras Soficalken es, tío, porque tiene pinta de bot La esfera del despliegue Es un buen momento para calentar Te diré, la... Ah, es que no sé cómo se llama, tío Es porque la tengo una skin Puta, ¿Dónde el 15? ¿Dónde el helicóptero? Vaya 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 A ver Todavía se bugue algunas veces, tío Tiene huevos Yo me acuerdo que se bugueaba con los muros, tío Cuando tú estás en el edificio y te pegamos un muro No sabrías Es mi hijoputa Qué coña de disparo haces esa, va Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Boom Dao por culo Fin del calentamiento Es hora de... Esa 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 ¿Dónde vamos, chavalardos? Cierra la visión. 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 ¡Oh! Al fin me tengo un arma que no es una puta mierda. Marco blindado. Marco blindado. Fusil de asalto marcado. El franco de las tres balas ya puede ser bueno. Cierra la visión, hijo de puta. ¿Cuál es ese? Uno que han metido. Tiene más tres balas de cargados. ¿Mata bien? El ZRG. No sé, tío. He pegado alguna. Supongo que era One Shot. Con alguna buil o algo, tío. Como en el LOL. Hombre en cabeza. ¡Eh! En pecho no mata ninguno de una. El barre, ¿no? O te ha dejado muy tocado. A ver, sin placa, sin placa te matan de una. Aparece en placa sí, pero... No hemos encontrado tanto con placa. ¿Buscamos una tienda? Sí. Yo diría de ahí para arriba, ¿no? A esta de aquí. A esta de aquí. Sí. Yo pienso igual, pillamos la lupa. O vamos a esta y compramos esta, a ver. Yo... Ese camión no será el camión de patatas hoguera, ¿no? ¿Las suyas cuáles son? Las papas hoguera, ¿no, Villarba? Sí. Qué grandes. Qué grandes. Originales. ¿Habrá gente aquí? Nosotros no hemos mirado. No. Tiene vista de acá aquí, ¿no? Tiene vista de acá aquí, ¿no? Ya, parca bien, ¿no? ¿Cómo está la gente con los cuadros al lado, tío? Estamos en modo Trayhard. ¿Compro yo un UAV también? Es que voy a jugar a la Oden, tío. Viene con la clase guarra de la metralleta, tío. Me encanta. Y mi franco. Es de las servalas que es una mierda. Venga, dale, un UAV. ¿Me entendéis? Vamos a por la lupa, ¿no? Toma, a tomar el dinero aquí. Tira pasta, tira pasta en la tienda. Vea un problema. Vamos a... Yo tengo ya un ojo. Oh, ahora sí, nena. Lo pego para saber si hay gente cerca. Si, que hay gente cerca. Tiene un tío al lado, cojones. Ha batido en la cabeza. Hostia. Ese estaba solo, cabrón. Se ha cagado, amigo. Se ha encorregado el tienda. Se ha siluteada, ¿eh? Siluteada, estás chingada. A ver, pilla. Tira, tíralo up. Tíralo up. Ni nadie, tío. Está bueno aquí. Tú no es aquí. Detrás, detrás, gente. ¿A quién quiere matar? Pues para allá voy, eh. A Cardo. Me muevo. Lo veo, lo veo, lo veo. Villaro, tú. Un disparador de pertence, eh. Por lo menos. El del camión, el del camión. El del camión de la... ¿Dónde va? Estamos dentro del círculo. También hay gente para atrás de la lupa, eh. Blanco, el del coche. Vale, del coche, tío. Se han bajado, eh. Se han bajado del coche. Vaya mierda de la francotirador. Vaya mierda de persona que lo dispara, tío. ¿Ha batido? Vale, bueno. Crackeado. No me he echado nada. Escúchame, excúchame. Vaya cosa más farsa, hermano. El de Lila está crackeado. No. Voy a hacer para poder lomblarla. Uuuu. No. 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 No hay dos lo otro. Cuidado. Cuidado, cuida. Cuidao, cuidao, cuidao. Buena. Hay cua... Hay tres personas ahí, tío. Cuidao. Cuidao car.. Hay una puta torreta. ¿Tenéis placa, tío? ¿Tenéis alguna placa? Tengo dos, si quieres. Crackeado, dos notan un 4, no sé por qué. Toca a uno. Madre mía, Dimitri. La verdad, yo me quedo un poquito por landing, a ver qué pasa. Son dos equipos. Ha batido uno en la cabeza. Ahí hay tres. Hay uno en el túnel. Joder, no me lo creo, qué malo soy, tío. Lo va a reanimar el ruso, tío. Están ahí. ¿Para ti lo es uno? Tonto, eh. No puedo ir para allá, tío. Está ahí usted, está ahí usted ya muerto ahí. Te voy a intentar lootear la caza esta. ¿Cómo mete eso, no? Te ayudo, Villarba, te ayudo desde atrás. No voy a ir para allá. Es que hay tres, loco. Olvida el contrato, se acabó. Tu compañero fue enviado al GULAR. Luchará por la oportunidad de redes... Tu compañero tiene permiso para redesplegarse. ¿Y yo ya? Me haces algo en GULAR. O sea, modo sexo o qué, Renarok? ¿Yo? ¿Por qué? Salió el tirón. Se están yendo. Úsame ahí. Yo veo ahí uno, eh. Van por el camino. Están... aquí. Si me dejan coger mis armas, voy a por ellos. Venga, sí, claro. Del tirón, vamos. Son uno, aquí. Qué cosa más chonta, de verdad. Te has craqueado, tío. Es que no se muere, Guillo, es que no se muere. ¿Qué armas es esa? Otra vez la... Es que no tienen que hacer nada para matarte, tío. Y yo, ¿cuántos son, tío? Me voy a ir de ahí, me voy a ir de ahí. No. Aquí hay otro... Me ha visto el hijo de puta. Voy por las armas. Ven, ven. Ah, en fin. Dos balazos ya él, ¿no? Y él me pega en la cabeza, eh. Qué va. Ah, ahí está. Muy bien, tío. Están ahí, no se mueve. Esto no ha acabado. El hijo puede comprar tu liberación. No se mueve, sí, tío. Eh. Oh, qué malo me he vuelto, coño. No. Venga. Resiste. No se mueve ahí, chavales. Estoy pelado. Los tengo en el culo, eh. Yo los llevo atrás. Me han tirado hasta stun. Y llevan el nip, pero no puedo hacer nada. No. 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 No, me he matado yo solo. Lleva mierda. Lleva mierda. Lleva mierda, lleva mierda. La v paine. Cuando estaba cayendo me ha dado mocha, y cuando estaba ahí me ha dado también tiro. No, no, ese lleva mierda. Vamos, pero es que ha sido en plan, ni me ha apuntado. Ha apuntado en la mirilla y ha disparado. No. No. Es que quiero coger tu chaleco, tío, pero voy a llegar No, no, no te asome, no te asome, no te asome, es que te iba a llevar algo Esa lo tiene ahí También Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio ¿Qué querés que haga? Pegar un tiro Esperate que estás con el colega para revivirlo y le damos ya Ahí estamos Otro más No tienes otro que revivir Lo que no sabíste es sabiendo No, a ti no te ha visto No te puedes ver Eh, la premada ha muerto Va a matar el grupo Va a matar las cosas Pero ella tiene pasto Está dentro de la casa Está dentro de la casa Están reviviendo, están reviviendo Mira la tienda Ah, no, no hay tienda, coño ¿Cómo sabe que estoy aquí? ¿Cómo sabe que estás ahí, chaval? Ya ve, ya ve Me queda igual, ¿eh? Que lleva mierda Que lleva cheto Vamos a ver En la casa de enfrente me ha aparecido un brazo, en la que es un colegio. Ahí hay cositas eh. Hey. Vi por el loot, me la juego ya. No, 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 no. No puedo subir ahí. No, 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 no. No, 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 no. Va, Monster Hunter Double Closs Nos vemos luego